Desde Túnez, aquí la voz de Al-Quds. La causa palestina une a todos los partidos políticos y a todos los sectores del país. Ninguna voz es más fuerte que la voz de la épica palestina. Acciones de solidaridad y apoyo al pueblo palestino que resiste la agresión israelí. Las consignas de la resistencia se izan en todas las provincias, en tribunales y en la asamblea de los representantes del pueblo, afirmando que la brújula indicará siempre en dirección hacia Palestina. Queremos enviar un mensaje al mundo afirmando que estamos en contra de lo que realiza el ente sionista de matanza contra niños, mujeres y civiles desarmados. La agresión israelí contra Gaza y Jerusalén volvió a poner de relieve el expediente de la criminalización de la normalización, ya que se elevaron las voces que exigen la aprobación de este proyecto de ley en la Asamblea de Representantes del Pueblo, como un paso que confirma el apoyo de Túnez a la causa palestina. Hoy, ayer y siempre hemos mantenido y mantendremos nuestra postura hasta que se criminalice la normalización, porque la normalización es una traición a la nación, a Palestina, a la resistencia y es una traición a la memoria de los mártires. Seguiremos presionando hasta que se criminalice la normalización. Por su parte, la Asamblea tunecina de Representantes del Pueblo condenó los crímenes de Israel, afirmando que se consideran crímenes de lesa humanidad y hacen un llamado a los gobiernos de parlamentos árabes para que se logre una mayor coordinación para apoyar al pueblo palestino.